¡Universidad! ¡De los trabajadores! ¡Y al que no le gusta! ¡Se jode, se jode! ¡Universidad! ¡De los trabajadores! ¡Se jode, se jode! Inmoderado, afuera de la creación, no hay más jerarquías, chispazos de otro color. Vamos, marchemos ya, el cuerpo toma impulso, nueva disposición del ánimo para todos, a ver qué trae la dignidad. ¡Gracias!